Hola que tal, en este video vamos a registrar Windows 10 desde la línea de comando de MC2 únicamente son tres líneas las cuales tenemos que ejecutar pero antes les voy a mostrar como ver si tu Windows está registrado únicamente presionamos la tecla Windows y la tecla Pause del teclado al mismo tiempo y te aparecerá esta ventana como pueden ver esta versión de Windows no se encuentra activada muy bien, ahora nos vamos al botón de inicio para abrir el símbolo de sistema presionamos CMD y lo ejecutamos con el botón derecho con derechos de administrador y en la caja de descripción del video les estaré dejando estas tres líneas de comandos únicamente hay que copiar y pegar una por una al símbolo de sistema como lo vamos a hacer en el video yo les recomiendo que no cierren las ventanas que van a ir apareciendo en lo que ejecutan cada una de las líneas de los comandos hasta terminar ya las pueden cerrar cerramos la ventana minimizamos y ahora si podemos cerrar estas tres ventanitas cada una corresponde a la línea de comandos que pusimos en la ventana con esto queda activado el Windows 10 y nada más para terminar el ejemplo voy a abrir nuevamente la ventana del sistema con la tecla de Windows y la tecla pause nuevamente y como podemos ver el Windows ya se encuentra activado no olviden suscribirse y darle like si les fue útil este video hasta la próxima